Iniciamos este bloque hablando de Farándula Inmaculada Cruz Sierra con las principales informaciones del mundo del arte. Buenas tardes, adelante Inmaculada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, Rafelina. Y un exdirigente del sindicato de la prensa ha pedido a las autoridades que se prohíban las narconovelas. También para hoy una agenda donde cantan los cantautores dominicanos para que la pasen bien. David Lorenzo, coordinador del movimiento periodístico Convergencia y exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa CNTP, pidió a las autoridades prohibir la difusión de las narconovelas y las narcopelículas, por considerar que estimulan al consumo de drogas, ensalzan a las mafias, difunden los más brutales y horribles crímenes y fomentan la maldad en todos los sentidos en violación a la ley 50-88. Y para los que gustan de la música de cantautores, esta noche Víctor Víctor y Pavel Núñez se presentan en el Bar Lucía de la Zona Colonial. Mañana sábado, Covi Quintana cierra su gira el invierno en la Sala Máximo Áviles Blonda de Bellas Artes. La autora e intérprete de imaginación presentó este concierto en la Romana, Puerto Plata, Punta Cana, Santiago y Estados Unidos. Quintana adelantó que habrá sorpresas con colegas y amigos invitados a subir con ella al escenario. Y ese mismo día, Oasón Brazován vuelve a la carga con un concierto en el restaurante Necturnos a las 11 de la noche. Esta será la primera presentación pública del año del joven cantautor. Y al mismo tiempo, su despedida antes de iniciar en febrero su gira por Estados Unidos. Bueno, y la invitación es para que disfrutemos este fin de semana de nuestros artistas y de nuestros cantautores. Es todo lo que tenemos. Que pasen feliz fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Gracias. Feliz fin de semana, Inmaculada. Bueno, de farándula pasamos una noticia lamentable y es que serán sepultados esta tarde Los restos de la señora Claudina Marcelino Cabrera, madre de la ministra de Salud Altagracia Guzmán Marcelino, quien estuvo durante 15 días aquejada de problemas respiratorios graves en el Centro Médico Dominicano de esta capital. El presidente Danilo Medina, diferentes personalidades de la vida pública y funcionarios políticos acudieron este viernes a la funeraria Blandino de la avenida Brown Lincoln en esta capital para dar el último adiós a la madre de la ministra de Salud Pública. Los restos de la señora Claudina Marcelino Cabrera, de 88 años, serán sepultados a las 3 de la tarde de este viernes en el cementerio Jardín Memorial. Paz a su alma. Cambiamos ese tema y es que el presidente del partido revolucionario dominicano, Miguel Vargas Maldonado, anunció que esa organización política proclamará Danilo Medina como su candidato presidencial el próximo 21 de febrero. Como nos cuenta Francis Zavala, este dijo que no le interesa la vicepresidencia de la república. Veamos. El presidente del PRD dice que dentro de los acuerdos con el PLD no está establecido la postulación a la vicepresidencia de la república, por lo que al partido blanco no le interesa la candidatura vicepresidencial. Denuncia sin ningún tipo de fundamento y sobre todo sin ningún tipo de provecho para el pueblo dominicano. Miguel Vargas Maldonado hizo duracríticas a la forma de hacer política del partido revolucionario moderno, según él, realizando denuncias alegre en prejuicio del país. Nosotros entendemos que es una irresponsabilidad porque el pueblo merece la participación de todos los sectores políticos del país en las soluciones de su problema. Tras participar en la misa del colegio Don Bosco por los festejos de casi dos décadas de encuentro de generaciones, el presidente del PRD calificó de irresponsable a la dirigencia del PRM por haberse retirado del diálogo del pacto eléctrico. No, absolutamente el PRD no está interesado en vicepresidencia. El PRD ha hecho una alianza estratégica, pero mantiene su esencia socialdemócrata como partido, pensando en la perspectiva del presente y del futuro del partido y del pueblo dominicano. Entre tanto, Maldonado también calificó como una hipolitada más la visita del expresidente Mejía al proyecto La Nueva Barquita que construye el gobierno. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Es hora de hablar de deportes. Ildefonso Ureña está con nosotros con las principales informaciones de hoy. Adelante, buenas tardes, Ildefonso. Muy buenas tardes, definitivamente que sí, que estamos felices. Sí, comienza el weekend y eso significa que cosas buenas van a suceder. Y el cuerpo lo sabe. Así mismo es, bueno, hay que hablar de deportes y para hablar de deportes hay que decir que ya en estos momentos debe estar la caravana de los campeones nacionales, los leones del escogido, circulando por las calles de la ciudad de Santo Domingo. Ellos tendrán un recorrido con los campeones para mostrar su regocijo y su trofeo de campeón en el béisbol de invierno. Ayer la liga de béisbol presentó el uniforme para el equipo dominicano y estuvo conversando Juanchi Sánchez, quien es el encargado de la comercialización con relación a la serie del Caribe. Oigamos. Vamos a ver. Aquí está Juanchi en el momento que entregaban el uniforme de Dominicana que utilizará el equipo de los leones del escogido en representación de Dominicana. El diosía de paso, la serie del Caribe irá. Mato Berrido habla ahora. Han decidido dedicar esta serie del Caribe que se inicia dentro de dos o tres días a don Juan Marichal. De Marichal no es mucho lo que hay que decir. Todos sabemos quién es, todos sabemos qué ha hecho, todos sabemos los aportes que ha hecho al béisbol dominicano, todos sabemos que es el primer dominicano en ser exaltado a la inmortalidad en Copperstown y todos sabemos que su nombre es una señal importante en el béisbol universal. Una cadena que es un sueño con 12 canales de televisión encabezados por Digital 15. Bueno, ahí saben ustedes, así que Digital 15 estará transmitiendo la serie del Caribe. Los partidos donde esté involucrado el equipo de República Dominicana, ustedes lo podrán seguir y todo el país a través de Digital 15. Con esta celebración de los Leones del Escogido llegó la celebración hasta la doctora Báez y entonces el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, recibió al equipo dominicano y le entregó la bandera que van a subir en el estadio. Adelante. Un honor entregar la bandera nacional al equipo campeón Leones del Escogido y como dijo leo ahora el equipo de la República Dominicana con el propósito de que esta bandera se mantenga bien alto. Vamos a darle el campeonato número 20 a la República Dominicana y esa responsabilidad está en sus manos. Bueno, con la bandera de República Dominicana y los jugadores de los Leones del Escogido acompañado de los directivos del gerente general del equipo Escarlata, ya queda prácticamente todo preparado para el inicio de la serie del Caribe. Estaba el ministro de Deportes ahí acompañando al equipo dominicano, los principales ejecutivos de los Leones. Hay que decir, hay que decir que el Estadio Quisqueya será entregado el lunes en la mañana y la serie empieza el lunes a las 3 de la tarde. O sea, no sé, pero como que ahí salió otra vez la parte de Dominicana para que vamos a dejar todo para último para que después esté el corredero definitivamente. Así que felicidades a los Leones del Escogido y que sea de paso, hay que estar atentos porque ya no solamente son los Leones, es el equipo de República Dominicana que va a estar enfrentándose a cuatro países hermanos en donde está Cuba, Venezuela, Puerto Rico y México. Esto es lo que tenemos en Deportes, hay que decir que no se pierda mañana, empezando desde las 12 del mediodía, doble cara, a las 4 de la tarde no se pierdan Deportes. El programa de Deportes que más se ve definitivamente y después irá Lo Último y Zona 5. No, Zona 5 el sábado a las 10 de la noche, que nadie se lo pierda. Pero la serie, Zona 5, Objetivo 5, después de Zona 5, Objetivo 5. Bueno. ¿La serie se transmitirá? Por Digital 15. Ah, ok. Sí, sí, así mismo es. Miren ahí en pantalla dos de nuestros queridísimos compañeros de trabajo, María Cristina Mambrú y Agustín Sánchez se graduaron hoy y son licenciados de Comunicación Social de la Universidad Organización y Método OIM y todo el personal de prensa, incluyendo por supuesto nuestro director Domingo del Pilar. Los felicitamos por este nuevo logro en su carrera profesional. Formalmente licenciados, Ana Cristina Mambrú y nuestro queridísimo Agustín Sánchez. Entonces, felicidades para ambos. Bueno. ¿Llegamos al final? Sí. ¡Feliz fin de semana para todos! Hasta el lunes, bendiciones para todos. Y hoy es un buen día para compartir.